Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Hoy quiero decirte tantas cosas Me mujer quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro hoy Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti Tú sabes si desprecias mi corazón Ven mujer quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro hoy Es fugaz e inseguro hoy como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Y este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservar Tú sabes si desprecias mi corazón Y este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservar Pero rogaré nunca más Música Música ¡Gracias!